¡Hola amigos! Bienvenidos al canal. Yo soy Marisol Maldonado Olmos y en este video de Pasos por Ingeniería vamos a ver el segundo método de la suma octal, ejercicio número 2. Así que sin más, comencemos con el video. Recapitulando de los videos pasados, el sistema numérico octal contiene al conjunto de números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en este método número 2 para resolver la suma octal vamos a usar los mismos ejemplos del método número 1 de la suma octal para que vean cómo es que se resuelve con este método número 2 los mismos ejercicios y ustedes elijan el que más les acomode. Y todos estos videos pasados se los dejo aquí en un link y en la caja de información abajo para que los vean todos y así aprendan a hacer suma octal mucho más rápido. Comencemos con el primer ejercicio. Recordando que el método número 2 tiene dos peculiaridades. La primera, que al igual que el método número 1, si la suma de números octales da 8, se hace como estamos acostumbrados a verlo en suma decimal. Pero si el resultado de una suma octal nos da un resultado mayor o igual a 8, tenemos que tomar esa suma en decimal y le tenemos que restar consecutivamente valores de 8 y contabilizar cuántas veces estamos restando menos 8. ¿Cómo lo veremos en estos ejemplos? Vamos a sumar el número 4 3 más 5 6. Comenzamos. 3 más 6 es equivalente a 9, pero 9 no pertenece al conjunto de números octales, así que lo escribimos y le tenemos que restar 8. 9 menos 8 es equivalente a 1 y como 1 ya pertenece al sistema octal, no tenemos que restar más menos 8. Y lo que hacemos aquí es escribir este 1 debajo y como sólo escribimos un menos 8, entonces este 1 de una vez que restamos menos 8, lo vamos a poner como acarreo positivo en la siguiente columna. y ahora hacemos 4 más 1 más 5, hagámoslo en decimal. 4 más 1 es equivalente a 5, 5 más 5 es equivalente a 10 en decimal y 10 no pertenece al sistema numérico octal, así que escribimos el 10 y le restamos menos 8, siempre menos 8. 10 menos 8 es equivalente a 2 y como 2 ya pertenece a nuestro conjunto de números octales, pues ya no hacemos más resta y este 2 lo escribimos debajo y como sólo restamos un menos 8, este 1 lo ponemos como acarreo positivo, pero en la siguiente columna. Y ahora este 1, como no suma nada, simplemente lo bajamos, quedando que la suma de 4, 3 más 5, 6 en octal es equivalente a 1, 2, 1. Veamos un segundo ejemplo. Ahora vamos a sumar en octal los números 7, 7, 7 más 1, 1, 1. Comenzamos. 7 más 1 es 8 en decimal y 8 no pertenece al número octal, así que escribimos 8 y le vamos a restar menos 8, 8 menos 8 es equivalente a 0 y como 0 ya pertenece al conjunto de números octales, pues lo escribimos aquí, 0. y como sólo restamos 1 menos 8, entonces lo vamos a escribir como acarreo positivo de la siguiente columna. Y ahora tenemos que sumar 7 más 1 más 1. Hagamos la suma en decimal, 7 más 1 es 8 y 8 más 1 es 9, así que escribimos 9, porque 9 no está en nuestro conjunto de números octales y restamos menos 8, 9 menos 8 es equivalente a 1 y como 1 ya pertenece al conjunto, vamos a escribir este 1 debajo y como sólo restamos una vez menos 8, este 1 lo vamos a escribir como acarreo positivo de la siguiente columna y tenemos que hacer 7 más 1 más 1, que nuevamente en decimal esto nos da 9, 7 más 1 es 8 y 8 más 1 es 9 y este 9 no pertenece al sistema numérico octal, así que tenemos que restar menos 8, 9 menos 8 es equivalente a 1 y 1 como sí está dentro de nuestro conjunto, vamos a escribir ese 1 aquí y como restamos sólo una vez un menos 8, este 1 lo escribimos como acarreo positivo de la siguiente columna y este 1 como no suma nada simplemente lo bajamos, quedando que 7, 7, 7 más 1, 1, 1 en octal es equivalente a 1, 1, 1, 0 y así es como se hace la suma octal con el método número 2, pero este método número 2 es más pensando en decimal, por eso es importante que vean el método número 1 porque ahí hacemos sumas octales, no tenemos que hacer ninguna resta decimal ni suma decimal, sólo una equivalencia entre ellas. y en los siguientes vídeos vamos a resolver más ejercicios subiendo de nivel estas sumas octales. Espero les haya gustado y servido mucho este vídeo, si fue así no olviden darle like al vídeo, también suscribirse al canal en el botón rojo y también compartir todos estos vídeos para que más personas aprendan junto con nosotros. Nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Bye! ¡Suscríbete al canal!